qué tal saludos amigos aquí el saludo una vez más su amigo pesca con jesús y antes de empezar el vídeo quiero pedirles que de por favor se suscriban a mi canal porque tengo más personas que sólo ven el vídeo y no se suscriben nada nos cuesta mi gente con apoyar a la gente sólo te suscribes activa la campanita notificaciones para cada vez que se ve un vídeo youtube te manda una notificación porque si todos se suscribieran los que ven mis vídeos ya fuéramos bastante gente pero sólo mucha gente lo ve y no se suscriben es casi les pido de por favor que se suscriban a mi canal de youtube de pesca con jesús ok gracias y espero que me apoyen echen la echenme la mano y para que el canal siga creciendo bueno aquí vamos a empezar si este si eres nuevo vas a empezar a la pesca este canal es para este vídeo es para ti que necesitas para para iniciar a la pesca del striper lo que se necesita para iniciar a la para pescar striper ok les voy a ir poniendo fotos de lo que tú necesitas para iniciar a la pesca del striper así que vayas ir a pescar al río o a la playa espero que les sirva y compartan el vídeo ok es que así era lo que tú necesitas si eres nuevecito y vas a empezar a la pesca lo que tú necesitas es necesitas una caña de pescar con un carrete por acá se va a poner la foto ok les voy poniendo fotos tampoco te puedo decir que compres una caña de de muy cara o barata y tú decides cuánto quieres gastar para iniciar a la pesca es que si una caña de yo te recomendaría una caña de 10 11 pies o 12 pies y de ahí lo que necesitas son unos plomos lo que te digo les voy a ir poniendo las fotos que así tienen que ver completamente el vídeo unos plomos de 5 a 6 onzas por si se pesca en río y corre mucho el agua para que no se lo lleve tanto ok lo más que aquí estoy grabando en mi carro mi gente porque es donde a veces tengo más tiempo de hacer el vídeo y después de ahí necesitas unos anzuelos ya sea 6 7 yo uso siempre el 6 10 guión 0 ok unos anzuelos y que sea circular mi gente ok para el striper y después de ahí necesitas unos que se llaman deslizadores donde vas a poner tu plomo y todo eso todo eso lo encuentras en amazon si tú sólo pones cosas de pescar ahí te van a salir en amazon demasiadas cosas le digo ya hay cada quien lo que tú quieres gastar quieres comprarte una caña cara o lo que tú quieras gastar ahí depende ya de ti y casi es lo que es lo que necesitas necesitas caña carrete obvio con hilo obvio con hilo los plomos los torcedores deslizador para donde va a ir a donde va a ir la el plomo para que no lo amares directamente de la línea y unas perlitas más que esa te voy a poner aquí la foto a ver si la tengo si no pero todo encuentras en amazon en general todo se encuentra ya y si no vas a la tienda de pescar es lo que tú necesitas para iniciar a la pesca si eres nuevecito porque ya si ya llevas tiempo pescando tú ya sabes que es lo que se ocupa pero lo principal es tu caña tu carrete los plomos el deslizador anzuelo y obvio la carnada que vas a usar pero es lo único que tú necesitas y ahí tú decide cuánto quieres gastar de cuánto quieres comprar la caña lo más caro que te va a salir es la caña y el carrete después todo está bien no están tan caros ok saluditos y espero que sigan apoyando el canal